Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí el solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, en la última vigilia de la noche, la reina Valera habla de la última vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Esto es irracional, porque no me importa si eres tú, Jesús. Es raro que estés caminando sobre el agua. Así que aún estamos asustados, incluso si eres el Hijo de Dios. Pero Pedro, vean esto, esta es la parte de la historia que usualmente se predica, y es la parte que voy a predicar también, porque es buena. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Voy a dar el mensaje de esta noche a un título simple. Voy a llamar a este mensaje sin aliento. Sin aliento. Ayúdanos, Espíritu Santo, a penetrar a través de la superficie y llegar a lo profundo donde puedes hacer tu trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que están cansados. Podrían estar sentados. Siéntense. Descansen. Están cansados. Así es. Quiero decir, en general, en la vida. Están cansados. Sí. ¿Cuántos se ejercitan para tener energía extra? Yo. ¿Cuántos se ejercitan consistentemente? Sí. ¿Cuántos se ejercitan semiconsistentemente? Por aquí. ¿Cuántos van a empezar en enero con el plan de entrenamiento y disfrutarán el resto del año? Tengo una confesión que hacer bien. Esta es mi confesión. Hago mucho ejercicio y no creo en el cardio. No creo en eso. No creo en él. Me gusta levantar pesas y muy pesadas, ¿saben? El otro día hacía sentadillas con mucho peso, orgulloso de mí mismo. Nadie estaba allí para verlo más que yo. Pero les aseguro que estaba levantando mucho peso el otro día, con buena forma y bajando muy profundo. Puedo hacer press de banca muy bien. Puedo mover algunos pesos elevados. No estoy diciendo que pueda entrar en una competición o algo así. Tengo 42 años y tengo un montón de lesiones y creo que voy a usar Celebrex por los próximos 17 años. El punto que estoy tratando de aclarar es que me gusta levantar cosas pesadas. Pero cuando salí a jugar piquetbol con Elías la otra noche porque él trajo el piquetbol, ¿todos juegan piquetbol? ¡Sí! Se dio cuenta muy rápido cómo ganarme, haciéndome correr. Porque ninguna cantidad de bíceps, tríceps, los trapecios o cualquier otro músculo, nada de eso importa, cuádriceps, nada de eso importa cuando se trata de la capacidad pulmonar. El hecho es que lo que importa es cuando salgo a la cancha, a pesar de que hago ejercicio cuatro días a la semana, cinco o seis días a la semana, a veces hago ejercicio todos los días, quiero decir, todos los días voy a hacer algo. ¿Por qué estoy sin aliento? Estoy resoplando y resoplando alrededor de esta cancha como si pesara 372 kilos, como si estuvieran uno de esos programas de intervención que ven donde esa persona no puede levantarse de la cama. ¿Por qué resoplo y resoplo como si fuera mi último aliento? ¡Falta de cardio! ¡Sí, falta de cardio! ¡Muchas gracias! A la señora de la ilustración. Y se supone que son los voluntarios esta noche. Tengo interruptores. Estoy ahí durante cinco minutos y todo el entrenamiento de fuerza en el mundo no está haciendo nada por mí. Estoy sin aliento. Y una vez resuelto, ¡Bam! 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 Si puedes hacer que me muevas lo suficiente, estaré. Probablemente estoy exagerando el punto, pero es un poco hilarante que invierta tanto tiempo en lo que yo llamo el ejercicio. Y un chico de 17 años me lleva a una cancha de picketball. Ni siquiera es una cancha de tenis completa. No es como el abierto de Estados Unidos o algo así. Es picketball. Porque ¿cuántos siquiera saben lo que es picketball? Estoy por ahí jugando picketball, resoplando y jadeando y derribando cosas. Como sea, ese no es el estar sin aliento del que quiero hablar, pero quiero que tengan la sensación hoy de... Porque algunos de ustedes vinieron así. El diablo te ha descubierto. Se ha dado cuenta de que si te hace correr, ¡Bam! ¡Bum! ¡Bah! ¡Bah! ¡Bum! ¡Bum! Y aunque seas muy, 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 muy bueno los domingos, a veces tu falta de cardio, cardio cristiano, te delata. ¿Saben? Nunca se me ha pasado por la cabeza todas las veces que he predicado sobre Pedro levantándose y caminándose hacia Jesús en el agua. Porque les diré algo ahora mismo. Le he hecho a Pedro una investigación a fondo de este incidente en su vida. Nunca, no sé por qué nunca pensé en esto, pero... Nunca me detuve a pensar en lo cansados que estaban los discípulos en el momento en que Jesús finalmente apareció. Primero, ellos viajaron toda la noche sin ayuda de ningún tipo de motor. Pero en segundo lugar, y esto no es tan obvio, pero creo que vale la pena señalarlo. Ellos acababan de alimentar a 20,000 personas. ¿No eran 5,000? 5,000 hombres y mujeres y niños. 20,000 es conservador. Si Larry Wright estuviera contando, diría que fueron 50,000. Él no es confiable en los números. En todas las demás áreas confío en él, pero con un número, cortenlo por la mitad, divídanlo entre tres y ese sí es el número al que se refiere. Nunca lo dejaría ser mi presupuesto. Nunca. Te amo, Skinner. Cuando terminaron este milagro, bien, piensen en la cantidad de energía que esto tomaría. En primer lugar, está el hecho de que no estaban planeando alimentar a 20,000 personas. imaginen el estrés mental de tener que alimentar a 5,000 hombres y mujeres y niños cuando realmente no sabías de dónde venían para empezar. Y aunque eso es lo que Dios hizo, no quiero detenerme mucho en ello porque ese no es el mensaje real, pero quiero llevarlos al milagro, honestamente, porque aunque fue increíble lo que Jesús hizo al alimentar a esta multitud hambrienta, no deja de ser agotador. Fue emocionante. Vimos la cosa más increíble que Jesús pudo hacer. Quiero decir, Él seguía rompiendo trozos y cada vez que pensábamos que se nos acabaría, volvíamos a Él y Él nos daba más y nosotros se los llevábamos a ellos y volvíamos a Él y era asombroso. Pero tenía que ser agotador. Cuando en la Pascua tuvimos como 8 o 9 servicios de adoración solo en el campus donde yo predicaba en vivo, el día después de la Pascua no podía salir de la cama. Al día siguiente no podía salir de la cama porque en ese entonces antes de que tuviera un buen sentido para hacer un video para poder superar los 45 años, prediqué a todos ellos en vivo, uno tras otro. Y el martes o el miércoles cuando todavía no recuperaba mi energía empecé a sentir que no estaba honrando a Dios porque Él había hecho una cosa tan increíble. Creo que tuvimos 2,000 personas dando sus vidas a Cristo en la Pascua. Y yo estaba emocionado. Yo estaba estres... tenue... gotado... emocionado. Estaba tan feliz de lo que Dios hizo. Estaba tan agradecido de que nos dejara verlo. Estaba tan asombrado de que pudiera ser parte de algo de esa magnitud porque era absolutamente increíble. Y estaba absolutamente agotado. Pensé que era un pecado pero solo estaba sin aliento. Pensé que no estaba agradecido. Pensé hombre que yo debería estar corriendo dando a Dios una alabanza de Shabbat. Debería estar eufórico aplaudiendo y que toda la gente debería estar alabando a Dios por lo que hizo y todo lo que quería hacer es quedarme acostado porque di todo lo que tenía que dar. Y estaba sin aliento y fue maravilloso pero estoy agotado porque adivinen que tenía que predicar el siguiente domingo y el siguiente domingo y en ese entonces era sábado y domingo también. ¿Alguno de ustedes recuerdan la iglesia del sábado por la noche? Verán, todos hacen eso con emoción. Estoy teniendo un síndrome de estrés postraumático. estoy teniendo ese síndrome por correr por todo el campo hasta la iglesia este sábado por la noche. Estoy tratando de ser un buen padre pero necesito ser un buen pastor y la gente necesita una palabra del Señor aunque los niños necesitaban a su papá el sábado. Y acabo de decirles todo lo que sé sobre Dios el sábado por la noche y ahora quieren que diga algo más. Me quedo sin aliento. Me quedo sin aliento. Es la peor cosa del mundo el tener un trabajo que tienes que hacer cuando tú mismo estás sin aliento. Especialmente cuando no quieres mostrar a nadie lo mal que se encuentra tu condición cardiovascular. sí sin aliento le dije Señor es una cosa rara llamar un mensaje sin aliento ¿saben por qué lo llamaría sin aliento? Él dijo porque en el texto dice que el viento estaba en contra de los discípulos pero incluso antes de que el viento empezara a soplar contra su barco ya estaban agotados y eso es una imagen esto es estas son las personas quienes en la iglesia esta noche la gente que está aquí esta noche es gente que entiende lo que es tratar de adorar a Dios cuando estás sin aliento y trabajar para Dios cuando tú mismo quiero decir que no es como si te sentaras toda la semana esperando el domingo y solo vine aquí un domingo para predicar estoy predicando fuerte también estoy yendo al máximo no siento respuesta de la gente ni amor de la gente voy detrás del escenario y digo Dios ¿cuál fue el problema? usé el texto equivocado una mala exégesis te deshonré no puse suficiente atención y el Señor dijo están cansados están cansados es un servicio a las 8.30 am están cansados algunos de ellos no están durmiendo bien porque están preocupados por su trabajo otros no están durmiendo bien porque están durmiendo en una cama separada de su cónyuge y no saben cómo hacer que el matrimonio funcione de nuevo otros no están durmiendo también porque se quedan despiertos toda la noche lidiando con cosas de su vida reviviendo cosas de su pasado preocupándose por cosas de su futuro están cansados y en ese momento el Señor me dijo que necesitaría levantarme en mi púlpito cada semana y no importaba lo cansado que estuviera de mi propia vida que tendría que aprender a depender de Él a depender de su aliento a depender de su espíritu a no necesitar una respuesta de la gente para poder predicar la palabra de Dios hice una predica en un minuto cuando estoy sin aliento cuando estoy sin aliento soy susceptible a varias formas de desaliento a las que ni siquiera presto atención cuando estoy lleno de energía cuando estoy sin aliento soy vulnerable a las tentaciones que ni siquiera incitan o despiertan mis ansias cuando tengo toda mi fuerza cuando estoy sin aliento empiezo a tratar de renunciar a las cosas por las que luché contra el diablo para obtener en primer lugar cuando estoy sin aliento cuando estoy sin aliento empiezo a pensar cosas locas cuando estoy sin aliento ni siquiera sé si puedo sentarme aquí con mi familia aunque sé que los quiero pero no sé cómo estar presente porque estoy en tres lugares una vez que estoy sin aliento y vean esto no es que todo lo que está pasando en mi vida sea malo lo que acaban de ver hacer a Jesús fue increíble y no se quejan pero son humanos solo quiero que escriban algo no lo han hecho en lo que va de prédica y si aún no lo han hecho escriban esto para que tengan algunas notas para probar que vinieron el Espíritu Santo no consulta los horarios humanos sé que no quieren escuchar eso de nuevo pero lo voy a decir de nuevo el Espíritu Santo no consulta los horarios humanos Jesús no se dirigió a los discípulos después de alimentar a los cinco mil y dijo ¿no quisieran hacer un pequeño viaje? no fue ningún tipo de confirmación de existencia no fue algún tipo de no fue real miren lo que dice la Biblia en el versículo 22 les mostraré esto porque todos tienen a Jesús en su cabeza siendo muy blando les muestro versículo 22 ponlo en la pantalla enseguida Jesús hizo que los discípulos no con votos de iglesia ni con un sabático Jesús dijo ¿suban a la barca? los veo en el otro lado y eso es todo eso es todo entonces intencionalmente los manda a una tormenta y luchan con la incertidumbre de pasar por algo que no previeron para nada lo interesante de esta sala es que no sé si han estado sirviendo en esta iglesia durante dos semanas o alguien estaba por aquí celebrando diez años lo que es una cosa increíble ¿qué era lo que hacías Clemson? yo no recuerdo lo que dijeron producción que es realmente genial que ¿quién estaba atrás haciendo la entrada de datos? sí Cindy Cindy ¿alguna vez has querido prescindir? Cindy y lo que quiero decir con eso es déjenme aclarar ¿cómo? déjenme hacer esto para toda la sala quiero escoger a Cindy y usaremos Cindy como ejemplo porque funciona muy bien para esto de prescindir Cindy ¿cuántos de ustedes son saludadores en iglesia? ¿no es divertido saludar a la gente cuando no es divertido saludar a la gente? ¿no es divertido saludar a la gente cuando tienes ocho horas trabajando? ¿no es divertido saludar a la gente cuando Dios ha respondido a tu oración? ¿no es divertido decir bienvenidos a Elevation cuando tú también estás feliz de estar allí? y ahora la medida del discipulado no es el entusiasmo con el que afrontas una tarea cuando las aguas están tranquilas y el lago está calmado y los estómagos están llenos vean esto todos los de la multitud se habían ido con el estómago lleno los discípulos están agotados teniendo que llevar el pan individualmente a cinco mil unidades familiares ¿sabes cuánto cardio está involucrado? y luego recoger todas las cestas llenas de piezas rotas que sobraron ¿saben lo grande y pesado que eran las cestas? esta es una imagen de por qué algunas personas salen de la iglesia el domingo con grandes sonrisas oh eso fue maravilloso los que salen temprano antes de que la invitación incluso se dé por lo que no tienen que luchar contra el tráfico con cuatro autos en el estacionamiento mientras que alguien está arrebatado esta es una noche maravillosa esta es la razón por la que no pongo esto en línea porque algunas personas se van bien y eso es maravilloso pero a veces tienes que irte diciendo estoy emoción exhausto emoción estoy 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 bien estoy cansado creo que no sé cómo me siento pero quiero hacer lo que quieres que haga Jesús y tengo razón en esto no confíes en un cristiano que nunca respira pesado no confíes en un cristiano que nunca llora lágrimas no confíes en el cristiano que nunca llega pareciendo que ha pasado por el infierno oliendo a humo por cierto había cuatro hombres en el fuego debería haber hecho algo de cardio antes esto es lo que realmente se siente al hacer el ministerio es como oh eso fue increíble estoy agotado me siento usado por Dios me siento usado me siento tomado por sentado pastor usted tiene la cámara puesta en mi casa de nuevo si tengo una miren esto tengo una cámara que es mucho mejor que esa en tu cocina el señor me mostró lo que has estado enfrentando en tu espíritu así que te voy a dar algo que me dio de mi escondite privado no dejo que nadie obtenga esto en en ¿qué es lo que piensan que ha hablado de la palabra de Dios? y estos son nuestros voluntarios hombre me encanta esta iglesia no hay lugar en el mundo como Elevation no me importa no me importa que el diablo sepa que dije que no hay lugar así así que cuando te dan por sentado cuando te dan por sentado en lo que haces ¿sabes lo que significa? que eres bueno significa que te has vuelto tan bueno en lo que haces que estás a la par con el oxígeno la gente ni siquiera piensa en agradecer el aire solo respiran cuando te vuelves muy bueno nadie dice ¿apareciste? ¿a tiempo? ellos asumen que si te inscribiste para hacerlo cuando dijiste que lo harías quisiste decir venga un infierno o marea alta o una tormenta o mucho viento o venga si dije que lo haría lo haré y esa es una de mis mayores metas como predicador quiero ser tan bueno que se ha tomado por sentado quiero llegar al punto donde le decía a alguien el otro día la prueba de una buena predicación es que dejen de pensar en lo que predicas y empiecen a pensar en Jesús en medio de tu prédica que el Espíritu Santo les está hablando tanto que te convertiste en un fantasma con una capucha negra que a nadie le importa quién eras al final de la noche que era el Espíritu Santo el que les hablaba a su alma y sin embargo el desafío con esto es que si somos honestos muchas veces mientras nos movemos y maniobramos a través de las exigencias de nuestra vida es muy difícil para nosotros entre respiraciones ver el panorama general de todo lo que Dios está haciendo pero voy a ayudarlos con esto si llegaste sin aliento espiritualmente y esto podría ser por el largo maratón muchos de ustedes no están sin aliento debido a su papel en la iglesia entiendo que para muchos de ustedes ese es ese es su lugar feliz ese es el único momento en la semana en el que se sienten como hombre esto es importante y me encanta esto no muy convincente creo que estaba flotando por allá sí yo vean sé yo sé lo que están pensando porque están sí sí estoy feliz de estar aquí muy feliz de estar aquí tan pronto como suben a la barca sienten que el viento está en contra de ellos para todos los cristianos que tratan de demostrar que están en la voluntad de Dios por la ausencia de viento en contra en otras palabras pensamos que todo lo que Dios nos pide hacer es prueba de que él nos llamó a hacerlo y que es fácil dice que desde el momento en que salieron el viento estaba en contra de ellos lo increíble es que si se hubieran dado la vuelta y regresado el viento habría estado a favor pero no puedo regresar porque recibí una palabra de Dios que dijo que él esperaba verme en el otro lado hemos estado aquí una hora y este viento sigue hemos estado aquí dos horas ya es muy tarde la razón por la que los discípulos querían despedir a las multitudes en Mateo 14 cuando el hambre surgió es porque ya era tarde así que ahora imaginen ya era tarde cuando empezaron a alimentar a la gente calculen cuánto tiempo lleva distribuir la comida a 5 mil unidades familiares y ahora tenemos que recorrer tres millas y lo hacen contra el viento bien aquí viene Jesús y sabían que la Biblia dice que vino sobre el amanecer o más específicamente el verso 25 en la madrugada en la madrugada Jesús se acercó a ellos voy a hacer una pregunta y no es retórica ¿por qué esperó tanto? pensarán él no sabía que estaba en problemas es Jesús y estaba en una montaña por lo que podía verlos en el mar ¿por qué esperó? bien él estaba allá arriba en la montaña orando por ellos tal vez lo estaba pero en este punto podría usar a Jesús como un decimotercer remero porque todos saben que Judas no estaba arruinando nada en la barca Judas estaba allá atrás equilibrándose cuando París en el último momento posible antes de que la oscuridad desaparezca por lo que ellos tienen problemas para reconocerlo porque el cielo no está iluminado así que tendrían que confiar en él por fe basado no en lo que vieron con sus ojos sino en lo que escucharon con sus oídos y Pedro Pedro dice quiero hacer eso Pedro siempre quiere ser diferente no es suficiente solo sentarse a remar Pedro lo hace bien empieza a caminar en dirección a Jesús y Jesús no sé qué tipo de estímulo está teniendo Jesús le dice que venga no sé si reforzó eso una y otra vez el texto no lo dice podría ser que esto es todo lo que Jesús dijo y que Pedro tuvo que seguir con eso durante todo el recorrido sí sé que Jesús no estaba exactamente cerca de la barca porque si hubiera estado lo suficientemente cerca de la barca lo habrían reconocido como Jesús y no habrían dicho si eres tú así que sé que está a cierta distancia y Jesús se está acercando desde cierta distancia y Pedro se está moviendo hacia él durante mucho tiempo nosotros no sabemos realmente cuántos pasos dio pero desgraciadamente se cayó y eso es de lo que el Señor quiere decirnos esta noche está justo ahí en el versículo 29 Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces gritó Señor sálvame enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió hombre de poca fe ¿por qué dudaste? bien esa es una pregunta complicada ¿por qué dudaste? no es fácil explicar las razones por las que empezamos a dudar de lo que Dios nos ha llamado a hacer no es tan fácil porque la gente les dará soluciones simplificadas para las luchas espirituales solo confía en el Señor y cosas así ¿qué pasa con el que me hace difícil confiar en alguien especialmente en un Dios que ni siquiera puedo ver y cuando me dices que confía en el Señor ¿cómo sé que es en Él en que estoy confiando y no solo en la idea que tengo cuando salgo con fe? es una pregunta muy complicada ¿por qué dudaste? ¿alguien más tiene esa voz en su cabeza? es muy complicado es complicado describir tus inseguridades a alguien muchas personas te ven atractivo que eres hermoso que eres fuerte con muchos dones talentoso que eres como ¿cuál es la palabra que significa? ¿cuán burbujeante es tu personalidad? ¿cuál es la palabra técnica? efervescente ¿es correcto? efervescente y ellos te miran y piensan ella es tan efervescente si yo tuviera su efervescencia oh hombre Cindy ella es tan fuerte Cindy es tan firme y tan consistente pero también también se pone ventoso para Cindy ¿por qué dudaste? ¿por qué estabas teniendo una conversación contigo mismo esta semana? ¿realmente importa lo que hago? ¿a alguien realmente le importa que lo haga y si soy realmente bueno en ello? puedes callarte el Espíritu Santo me dijo este mensaje no estoy confundido al respecto lo sé y mientras tanto el diablo me dice lo mismo así que sé lo que se siente sé exactamente lo que se siente no puedo decirte exactamente por qué me pongo en ese lugar no puedo decirte exactamente todos los factores psicológicos y neurológicos no sé todas las cosas que se acumulan en tu vida para llevarte a un punto en el que empiezas a dudar cuando lo estás haciendo tan bien ya sabes manteniéndote en la cima realmente haciéndolo bien con la dieta haciéndolo bien manteniéndote limpio realmente haciéndolo bien voy a confesar la palabra voy a estar positivo voy a leer un buen trozo de la biblia voy a hacerlo voy a hacerlo es realmente difícil entender lo que va mal en esos momentos en los que te hundes así que en lugar de responder a esa pregunta que nunca se responde explícitamente en el texto por qué dudaste probablemente porque es demasiado complicado para incluirlo en esta simple historia quiero responder a una pregunta más simple y en lugar de preguntar por qué él dudó quiero hacer la pregunta ¿estaba sin aliento? la respuesta está en el versículo 30 pero al sentir el viento no hay nada en este texto que indique que el viento se hizo más fuerte en este momento y que hizo perder el equilibrio a Pedro según todas las apariencias el viento soplaba a la misma velocidad a la que había estado soplando todo el tiempo que se acercaba a Jesús y ha caminado un largo camino contra el viento no dice cuando el viento se levantó Pedro cayó no dice cuando el viento aumentó y comenzó a empujar con fuerza en ese momento Pedro cayó porque el viento se hizo más fuerte no dice que cuando las circunstancias empeoraron la fe de Pedro se debilitó ¿saben? de hecho muchas veces cuando las circunstancias empiezan a empeorar es cuando nuestra fe se bloquea y se hace más fuerte porque ahora sé que necesito a Dios y no puedo jugar ahora estoy llegando al lugar de descubrir que si no tengo a Jesús me voy a hundir aquí no, no, no fue cuando el viento se hizo más fuerte Pedro cayó dice al sentir el viento el mismo viento que había estado soplando contra él todo el tiempo todavía estaba soplando pero durante varios pasos él no estaba prestando ninguna atención porque estaba fijo en Jesús durante varios pasos él no estaba prestando atención a como las aguas lo movían hay tanto él no estaba prestando atención a como se balanceaba de esta manera o de aquella manera o a las olas él no prestaba atención a que el viento no se levantaba su enfoque había cambiado sus ojos cambiaron comenzó a mirar más allá de aquel hacia el que caminaba y cuando lo hizo vio el viento el viento cuando Pedro cayó desalentado sin aliento desalentado empezarás a concentrarte en todas las cosas que van mal tanto que olvidarás de que Dios te trajo desde un camino muy largo sin aliento te olvidaste de que su sangre prevalece en el calvario que una gota era suficiente para estar desalentado cuando te convertiste en uno de esos cristianos con la mano en el bolsillo solías ser enérgico solías ser un adorador solías ser como David solías ser indigno solías llorar cuando cantábamos sobre la bondad de Dios sin aliento quizás se cansó ahí fuera es difícil caminar sobre el agua es difícil mantener tu enfoque he estado remando toda la noche he estado alimentando a gente que no planeaba que viniera he estado sonriendo la gente que vino malhumorada he intentado ser simpático he intentado ser amable estoy sin aliento agotado tus sentimientos no me estoy metiendo con Pedro hombre ya es bastante difícil para mí tener que cortarme el cabello elegir una camisa levantarme sujetar un micrófono y predicar así que Dios sabe que lo quiero por intentarlo pero cuando él sintió el viento y era como si era como si hubiera empezado en ese momento eso tendría sentido has estado haciendo eso todo el tiempo te guiaremos a través de ello en algún momento te guiaremos a través de esos momentos en los que dejas de preocuparte te guiaremos a través de esos momentos en los que empezaste a creer estaba escribiendo en mi diario un día y el Señor me dio algo muy poderoso y doloroso de escuchar dijo dejaste de creer que tu fe puede cambiar las situaciones ahora la usas como un mecanismo para afrontar y no usas tu fe como solías hacerlo sin aliento sin aliento ¿por qué dudó? no lo sé no soy Pedro solo él puede responder a eso no sé cuándo no sé por qué Pedro lo hizo sé que cuando cuando lo hizo cuando empezó a mirar lo que estaba en su contra y estoy hablando de Pedro o estoy hablando de ti no sería una tontería que te obsesionaras con todos los que no te aman y no recibieras a los que sí te aman cuando te volviste duro de corazón solías ser abierto solías solías orar por otras personas solías hacer eso y sabes que cuando orabas esperabas que algo sucediera lo comprobabas enviabas mensajes de texto diez minutos después respondió bien oraré más pasó oraré intensamente ya ocurrió cuando dejaste de ir a esa habitación donde le cantabas a Jesús solías sentarte en tu habitación y cantarle a Jesús el diablo te robó tu canción porque te metiste en una tormenta ¿cuándo? esta es la pregunta cuando tú quitaste tus ojos de aquello a lo que Jesús te estaba moviendo y empezaste a pensar solo en lo que venía contra ti una cosa por saber ¿cuándo supo Jesús que iba a haber una tormenta? ¿cuándo les dijo que se fueran? él sabía exactamente lo que estos tontos iban a enfrentar ¿no estás sorprendido? hey 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 todo el mundo allí estaba luchando con bueno no sé si Dios me puede usar porque he estado luchando con algunas cosas y tú estás como bueno vamos a resolver eso no vamos a tenerte revolcándote en el pecado solo arruinando tu vida y todo eso pero hey 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 ¿cuándo fue que Dios te apartó? antes de que nacieras así que cuando un verso de la Biblia que me gustaría que aprendieras está en los romanos en el Nuevo Testamento romanos dice cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros si él me llamó Jeremías 1.6 y me escogió desde el vientre de mi madre y él me salvó mientras yo era todavía un pecador ¿por qué dejaría de usarme ahora solo porque estoy luchando con algo? ¿saben qué otra cosa nunca había descubierto? y amo la Biblia creo creo que probablemente me gustaría predicar esta esta historia bíblica una vez al año y ver si Dios me muestra algo nuevo en ella porque nunca pensé en lo lejos que llegó Pedro antes de caer ¿cómo me perdí esto? ¿cómo podría en está en el texto gente en el versículo versículo 31 enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió ya hemos establecido que Jesús estaba a una distancia suficiente donde no podían verlo excepto a través de su silueta quieres decir que Pedro llegó hasta allí la Biblia no dice cuando gritó Jesús corrió y lo levantó ya voy Pedro la Biblia dice enseguida Pedro estaba al alcance de la mano de Jesús y quieres caer ahora estás así de cerca de tu avance estás así de cerca de ser la persona que Dios quiere estás así de cerca de ser libre estás así de cerca de que tus hijos se den la vuelta y vuelvan a Dios estás así de cerca de tu milagro ah no no vine de tan lejos para caerme ahora así que me enseñó una lección me enseñó que en los tiempos cuando estoy tentado a mirar hacia otro lado van a ser los tiempos cuando estoy más cerca de donde Dios me está trayendo el Espíritu dice estás cerca sigue viniendo estás cerca sigue viniendo estás más cerca de lo que crees que estás estás más cerca de lo que has estado antes estás más cerca que mi teclado heaven B3 estás más cerca de lo que nunca has estado no puedes bajar ahora no puedes salir ahora no puedes morir ahora no puedes dar la vuelta ahora no hay nada a lo que volver estoy cerca nena por eso este viento está soplando así. ¡El enemigo sabe que estoy cerca! ¡Está cerca! ¡No sé para quién es esto! ¡Pero estás cerca! ¡Oh, estás tan cerca! ¡Estás tan cerca! Verán, la Biblia dice que ellos lo adorarán cuando suban a la barca y el viento se calme. Y esa es una forma de hacerlo. ¡Oh, Dios, te adoraré cuando esta batalla termine! ¡Oh, Dios, te adoraré cuando termine esta situación! ¡Oh, Dios, te adoraré cuando restaures la relación! Pero ¿por qué no adorarle mientras aún estás en ello? ¿Por qué no le alabaste en medio de la tormenta? ¿Por qué no le alabaste en medio de la noche? ¡Cuando Pablo y Silas empezaron a cantar esa medianoche! ¡Estoy predicando, estoy predicando! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuándo empezaste a reducir a tu Dios al tamaño de tus problemas? ¿Cuándo empezaste a contarles a tus, tus, a todos tus problemas? ¿Cuándo dejaste de decirle a tus problemas lo grande que es tu Dios para decir a Dios, ¡Oh, todos mis problemas son tan grandes! ¡Oh, mis cuentas son tan malas! ¡Oh, todo mi colesterol! ¡Oh, Dios! ¿Puedes enumerar eso todo el día? ¿O puedes volver a poner tu atención de nuevo en Jesús? Siento un cambio sucediendo en esta sala esta noche. Es un cambio sutil, pero es un cambio salvador. Es un cambio pequeño, pero es como un corredor. Va a girar el barco de vuelta en la dirección correcta. ¡Aleluya! Y, y, y Jesús entra en el barco. ¿Cuántos lo quieren en su barco esta noche? Vamos, lo quiero en mi bote. Lo quiero en mi bote. Lo quiero en mi bote. Él no va a venir si aplaudes solamente. Tienes que quererlo realmente en tu bote. Tienes que quererlo en tu barco. Tienes que quererlo en tu bote. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y, está bien, está bien. Y, si esta palabra es para ti, recibe la siguiente parte. ¿Cuándo supieron los discípulos por qué Jesús los envió a una tormenta? ¿Cuándo llegaron al otro lado? Déjeme ser pastor por un momento. No tendrá sentido hasta llegar al otro lado. Casi he terminado. Pon el versículo 34. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban, quedaban sanos. Sin aliento. No, ellos lo saben. ¿Por qué era importante pasar la tormenta? Calculen que tardó unas tres curaciones. Dice que toda la ciudad empezó a venir a Jesús cuando llegaron allí. Tardaron cinco. Tardaron diez. Oigo doce, quince, tengo un quince, tengo tiempo. Quiero decir que ciertos discípulos probablemente lo vieron muy rápido. ¡Oh! Por eso tuvimos que llegar aquí. Algunos somos un poco más lentos. ¿De cuántas maneras Dios va a tener que mostrarte... que todo por lo que te hace pasar, te hace pasarlo por un propósito? Deja que todo... Lo que ha... Lo que ha... Lo que ha... Deja que todo... Que todo sea... Si todavía estoy vivo, si todavía estoy respirando, si todavía me mantengo de pie, hay una razón por la que él no me dejó caer. Él no ha terminado contigo todavía. Si él está esperando al otro lado, él te encontrará allí. Tienes que superarlo. Tienes que superarlo. Tienes que superarlo. No sé para quién es esto o qué has estado contemplando, pero tienes que superarlo. Tienes que presionar a través de la duda. Tienes que atravesar la incredulidad. Tienes que atravesar la muchedumbre. Tienes que procesar el trauma. Tienes que atravesar las emociones. Tienes que atravesarlo. Y tendrás sentido al otro lado. No sabes qué hay al otro lado de tu tormenta. Sólo él lo sabe. No sabes qué hay al otro lado de tu obediencia. Sólo él lo sabe. No sabes a quién le diste la bienvenida a Elevation Church cuando entraron el domingo. Sólo él lo sabe. No sabes a quién le diste una sonrisa. Sólo él lo sabe. Sólo él sabe lo que hay al otro lado. Sólo él sabe a lo que te está llevando. No lo sabes. No tienes que saberlo. Sólo tienes que superarlo. ¿Cuándo dejaste de creer que Dios puede superarlo? Toca a tres personas. Dios puede sacarte de esto. Diles que Dios puede sacarte de esto. Y puede que no sepas por qué. Puede que no sepas por qué. Puede que no sepas por qué he venido hasta aquí. Porque este es Jody, gente. Todo el mundo saluda a Jody. Vamos, este es Jody. Esta es su esposa, Emily. Si pudieran verla en la cámara, se parece mucho a Holly. Porque son hermanas. No solo es Jody un imitador de David Crowder de día. El ama… Sigue Jody. Pero también es el instrumento que Dios usó después de que mi madre me llevara a la iglesia. Todas las semanas, cuando era un niño pequeño, alguien planta, alguien riega. Y cuando conocí a este calvo hermoso, cuando lo conocí en mi primer año de secundaria… Cuando hice… cuando le di mi vida a Cristo, después de que se sentó conmigo durante tres horas… En… el restaurante de Alex, en Monk's Corner, Carolina del Sur… ¿Cuándo voy a… oigan, cuándo voy a quitar mi mano de su cabeza? Cuando esté bien listo. Esta es mi noche de voluntariado. Solo tengo una al año. Y… Después de responder a tres mil de mis preguntas, le pregunté a este hombre todo lo que podía pensar, porque no estaba seguro de que el Dios con el que mi madre me había criado fuera real. Pero eso no le impidió llevarme a la iglesia. Entonces, aquí viene Jody. Pam-param-param. Mi hombre estaba en un equipo de avivamiento itinerante, Life Action Ministries. Era un cantante en el equipo de avivamiento de Life Action Ministries que viajaba con un avivamiento llamado «America, you're too young to die». Lo juro por Dios. Y luego… ¿saben toda esta historia? Él me sacó de la iglesia la noche siguiente. El predicador ni siquiera había empezado su sermón todavía. Él me dijo «Vamos». Y se sentó en una habitación conmigo hasta las dos de la mañana. Y le dije que no estaba listo para dar mi vida a Dios. Dije que yo no quería perderme mi experiencia en escuela secundaria. Todas las chicas que había tenido, ya saben, lo que sea. Pero se sentó conmigo. Se sentó conmigo y me dijo «Bueno, voy a orar. Voy a orar para que cambies de opinión». Volví a él la noche siguiente y le dije «¿Qué me has hecho?». Creo que funcionó. Creo que funcionó. ¿Cuándo…? Déjeme hacer esta pregunta. Elevation Church comenzó. En 2006, cuando tuvimos el primer servicio. En 1980, cuando Faith Furtick dio a luz un hermoso bebé al mundo, al que llevó a la iglesia. Mi abuelo me dedicó y me bautizó al Señor en la iglesia metodista. Sí, eso es una respuesta. ¿Cuándo…? ¿Cuándo esta iglesia, este ministerio comenzó? Cuando un niño de Warner Robins, Georgia, se sentó en un restaurante en Monk's Corner de Carolina del Sur y me respondió cuando dije «Bueno, ¿de dónde son los dinosaurios?». ¿Quién pregunta eso? Yo lo hice. Y luego pienso en mi madre allá arriba y pienso en Jory aquí mismo. Y pienso en el Yi tocando suavemente para que pueda empezar a cerrar este sermón. Y pienso en mí estando en medio de todos ustedes y cómo se siente esto ahora. Y pienso cuando entraron en las puertas de nuestra iglesia por primera vez. Y pienso cuando Dios te tomó y dijiste «¿Sabes qué? de mí?». Quiero ser parte de algo más grande que yo. Y… Dios, no me dejes caer frente a 1,500 personas. Ayúdame. Sin aliento. Desalentado. Sé que, sé que a veces te sientes como, hombre, al menos yo lo hago. Tal vez, tal vez eres más maduro que yo. Sé que te sientes como, a veces, yo no puedo seguir haciendo todo esto. Es demasiado. No puedo seguir luchando contra esto, hombre. No tengo… No tengo ganas de intentar hoy. No tengo ganas de ser yo hoy. No tengo ganas de incidir en alguien más hoy. Pero quiero que te consueles con esto. Que Jesús no solo vio la tormenta antes de enviarlos a ella. Él vio lo que había del otro lado. Respiren. Quiero que respiren lo más profundo que puedan, ¿bien? Les prometo que no lo convertiré en yoga, pero respiren lo más profundo que puedan. Dios dijo que quería que recuperaras el aliento antes de que te fueras de aquí esta noche. A veces solo necesitas un viento que venga hacia ti. Puedes recibir un mensaje que sea un viento que golpea sobre ti. En el momento que cae, Jesús estaba allí. Y todavía lo está. Hay milagros en el otro lado de esto. Saben eso, ¿cierto? Que tienen que llevar a Jesús, a Genesaret, para que pueda sanar una ciudad entera. Estás llevando la presencia de Cristo. Y es emocionante. Es agotador. Pero te prometo una cosa. Vale la pena. Gracias por ver el canal de YouTube de Elevation Church. No se conformen con esto o únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea. Y únanse a nosotros en vivo todos los domingos. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan un solo video o transmisión en vivo. Y compartan esto con sus amigos. También pueden apoyar el ministerio haciendo clic en el botón de dar ahora para ayudarnos a continuar alcanzando a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos. Dios les bendiga.